La semana pasada el Gobierno del Partido Popular anunció que concedería un crédito extraordinario de 10.192 millones de euros a la Seguridad Social para que ésta pudiese abonar las pagas extraordinarias de las pensiones. En principio, debería sonar extraño que el Partido Popular endeudara a la Seguridad Social para que ésta pagara las pensiones cuando la Seguridad Social puede perfectamente echar mano del fondo de reserva que se constituyó en el año 2000 justamente para hacer frente a este tipo de contingencias. ¿Por qué el Partido Popular no echa mano del fondo de reserva de las pensiones para pagar las pagas extra que tiene que afrontar de aquí hasta finales de año? Bueno, técnicamente sacará del fondo de reserva apenas 3.000 millones de euros. Si no saca los otros 10.000 es porque ahora mismo y tras extraer estos 3.000 millones al fondo de reserva solo le restan 11.600 millones de euros. Es decir, el PP no quiere ser el Gobierno, el partido que entierre formalmente, mediáticamente, este famoso fondo de reserva de la Seguridad Social. Y sin embargo, ha sido el PP quien lo ha dilapidado por entero. En el año 2011, el fondo de reserva tenía un capital de 67.000 millones de euros. Hoy, como decimos, apenas supera los 11.000. En estos cinco años, el Partido Popular ha extraído más de 67.000 millones de euros del fondo de reserva, dado que no solo ha reducido el capital que había en el año 2011, sino que todo el rendimiento que se ha ido generando con los activos en los que estaba invertido el fondo entre el año 2011 y el año 2016, también lo ha consumido con estas extracciones que ha efectuado el Gobierno del Partido Popular. ¿Y por qué el PP ha extraído, ha sacado recursos del fondo de reserva de las pensiones? Bueno, algunos partidos, o el entorno de algunos partidos políticos, sugieren, dado que la cifra es muy parecida, se ha fundido 60.000 millones, el rescate a la banca ha sido de 60.000 millones, sugieren o dar a entender que el rescate a la banca ha generado el agujero en el fondo de reserva de la Seguridad Social. Esto, evidentemente, no es así. Sí, el fondo de reserva se ha vaciado, en esencia, para cubrir los déficits de la Seguridad Social. ¿Y de dónde proceden esos déficits? Pues, básicamente, de que la Seguridad Social gasta, a día de hoy, 20.000 millones de euros más por año de lo que ingresa. Es decir, las pensiones cuestan, hoy, 20.000 millones de euros más de lo que se recauda por cotizaciones sociales. Es en eso, en ese agujero, en el que, o por lo que, se ha reducido tan significativamente el fondo de reserva de la Seguridad Social. Podría decirse que, al vaciar el fondo para cubrir un déficit de la Seguridad Social, pues, el PP tampoco ha operado de una manera especialmente ruin, dado que, al final, el fondo estaba para eso. El fondo estaba para cubrir los déficits de la Seguridad Social. Sin embargo, creo que hay que distinguir dos tipos de déficits para, realmente, enjuiciar si el PP se ha comportado correctamente o no a la hora de echar mano del fondo. Un tipo de déficit son los déficits transitorios. Es decir, aquellos que emergen porque, estando el sistema en equilibrio, algún año puede haber fluctuaciones al alza o a la baja. En este caso, evidentemente, si hablamos de déficit, a la baja. Es decir, que los gastos hayan aumentado por cualquier imprevisto o, sobre todo, porque, por ejemplo, haya habido un mal año para el empleo y los ingresos hayan caído extraordinariamente. Sin embargo, la lógica de los déficits transitorios es que se compensen con superávits transitorios en el futuro. Es decir, algunos años vienen mal dadas y se recauda menos de lo que se gasta y otros años vienen bien dadas y se recauda más de lo que se gasta. Con lo cual, acumulando un fondo de reserva, podemos evitar fluctuaciones innecesarias en las pensiones. Es decir, que por el hecho de que un año haya un déficit, si al año siguiente se corrige, no tiene sentido recortar las pensiones de los pensionistas ese año y volver a subírselas el año siguiente. Se echa mano del colchón para cubrir esas fluctuaciones y listo. Ese es un tipo de déficit en el que sería legítimo utilizar el fondo de reserva de la seguridad social. Sin embargo, hay otro tipo de déficit, que es el déficit estructural. Es decir, el déficit que deriva de que estructuralmente ingresos y gastos en la seguridad social, a largo plazo, incluso cuando la economía esté operando a pleno rendimiento y no tenga ni siquiera desempleo coyuntural, pues bien, el déficit que incluso se produce en ese contexto. Es decir, el déficit que está enquistado en el propio sistema de la seguridad social y que no se tiende a autocorregir con el paso del tiempo. Ese es el déficit que tenemos hoy en nuestro sistema de seguridad social. No todo el déficit es imputable, desde luego elementos estructurales. El elevado desempleo sigue jugando un papel importante a la hora de explicar el déficit, pero buena parte de ese desequilibrio interno de la seguridad social sí es estructural. Pues bien, fundirse el fondo de reserva para este tipo de menesteres creo que sí resulta muchísimo más criticable que hacerlo en el tipo de déficit transitorios anteriores donde efectivamente el fondo se creó para atajarlos. Básicamente porque si tenemos un agujero y el PP no hace nada por estrechar ese agujero que es estructural lo que sucede es que el fondo va siendo dilapidado para ganar tiempo. Pero ¿para ganar tiempo hacia qué? Es decir, si se ganara tiempo para la reforma para que la reforma surtiera su efecto pues podría estar justificado. Es decir, la reforma tardará unos años en desplegar sus efectos pero una vez estén desplegados ingresos y gastos en la seguridad social se equilibrarán. Por tanto, el fondo nos permite efectuar esa transición. Pero cuando el PP no aprueba ninguna reforma o las que aprueba son a tan largo plazo que básicamente implican que nos vamos a fundir todo el fondo y ni siquiera habremos empezado a ver sus primeros resultados pues en ese caso el único tiempo que se está ganando es tiempo electoral. El PP, para hacer frente al déficit estructural del sistema de pensiones debería haber recortado las pensiones públicas. ¿Cuánto? Pues para equilibrar totalmente el sistema un 12%. Podríamos juzgar que parte de este 12% es consecuencia de un déficit transitorio y que por tanto no haría falta recortarlo. Bien, pero aún así habría que haber emprendido recortes de las pensiones medias de en torno al 5, 6, 7%. ¿Por qué el PP no ha hecho esto? Pues evidentemente porque le habría supuesto un coste electoral gigantesco. ¿Qué ha preferido hacer el Partido Popular antes de asumir ese coste electoral gigantesco? Evitarse recortar las pensiones echando mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Está el PP legitimado para esto? En absoluto. El Fondo de Reserva se constituye de las aportaciones extra que han efectuado todos los trabajadores españoles con cargo a sus cotizaciones coactivas a la Seguridad Social. Por tanto, es un fondo que debería emplearse en beneficio de pensionistas y cotizantes. Y no se utiliza en beneficio de pensionistas y cotizantes fundiéndoselo atendiendo al calendario electoral del Partido Popular. El fondo debería haberse preservado para reformas mucho más de fondo, mucho más básicas, fundamentales en el sistema de seguridad social. Debería, por ejemplo, haberse utilizado para efectuar una transición hacia un sistema de pensiones de capitalización. No habría bastado sólo el fondo, pero habría sido un buen apoyo para dar rienda, para abrir la marcha hacia ese tipo de sistema de ahorro voluntario en materia de pensiones. Pero el PP, insisto, ha tomado el fondo para ganar tiempo electoral. Es decir, ha dilapidado el ahorro forzoso de millones de españoles, ha dilapidado el fondo, el capital, el patrimonio que habría permitido emprender, iniciar una transición hacia un sistema mucho más robusto de pensiones, un sistema de pensiones de capitalización, y lo ha hecho para que los pensionistas no le retiren el apoyo electoral y, por tanto, para que el PP pueda mantenerse en el poder. Estamos, por tanto, ante una nueva muestra de qué es la política, aun cuando no entrañe corrupción, entendida como transmisión o transferencia directa de dinero público a bolsillos privados. El PP ha comprado votos de los pensionistas con cargo al ahorro forzoso de todos los españoles. Eso es haber dilapidado el fondo en aquello en lo que lo ha dilapidado. Y por eso, pese a que ahora no se atreve a levantar el acta de defunción del fondo, porque tendría al menos una cierta repercusión mediática el atribuirle la etiqueta de ser el enterrador del fondo, aunque de momento no se atreva a hacerlo, en unos años sin duda lo tendrá que hacer, tenemos ya que empezar a señalarle con el dedo de que él ha sido quien se ha fundido el fondo y para fines nada lícitos. Se ha fundido el fondo para comprar votos y maximizar sus probabilidades de seguir en la Moncloa.